¡Claro! 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 ¡Claro, boleros! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a tener un entrenamiento de fútbol profesional. Miren lo que vamos a estar usando el día de hoy. Los guantes ACB1 de Carlos Acevedo. Unos guantes muy bonitos que nos mandaron nuestros amigos de Uno de Photoshop. Acá abajo en la descripción les voy a estar dejando sus redes sociales para que ustedes vayan a ver sus productos. La verdad tienen productos muy buenos. Muchas gracias por los guantes. Y pues miren vamos a estar entrenando en el mítico estadio Agustín Coruco Díaz que en algún momento fue casa de los Cañeros de Zacatepec. El equipo que en algún momento estuvo en Primera División. La verdad es un estadio precioso. Creo que de los más bonitos que hay aquí en México. Vamos a estar entrenando con Escorpiones de Zacatepec. El equipo de Segunda División Premier del fútbol mexicano. Estaremos entrenando con los porteros. Así que pues bueno, boleros, estoy muy contento. Así que pues vamos a ver. Los boleros, si ustedes les interesa formar parte de las fuerzas básicas de Escorpiones de Zacatepec, este es su momento. Todavía pueden formar parte de esta bella institución, la verdad. Acá abajo en la descripción les voy a estar dejando el contacto donde ustedes pueden informarse más. La verdad es un proyecto bastante bueno que tiene mucho futuro. Los pueden formar parte a partir de niños de 6, 7 años hasta sub 18. Para que ustedes vengan acá. Normalmente entrenamos en Zacatepec. Tenemos categorías sub 14, sub 16 y sub 18. Para que ustedes vayan a darse una vuelta por acá. La verdad es un proyecto bastante bueno, boleros. Y pues espero verlos por acá formando parte de las fuerzas básicas de Escorpiones de Zacatepec. Boleros, ahorita vamos a realizar un ejercicio preventivo. Para que nosotros pues evitemos lesiones y podamos salir mucho mejor al terreno de todo ya en pasto. Vamos a realizar un poco de trabajo con ligas para calentar las articulaciones. También vamos a realizar un poco de trabajo con balón, lo que viene siendo reacción. Y también un poco de pensamiento ya que nos van a colocar una banda. Así que pues vamos a comenzar con estos ejercicios. Así que pues vamos a realizar más placer. Vamos a realizar más placer. Vamos a realizar más claves con las boxeadas que nos van a usar la esquina de la cabeza. Vamos a realizar más placer para calentar las articulaciones de la cabeza. Pues van a hacer más placer para calentar las articulaciones de la cabeza. ¡Suscríbete! 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 Lo que tengo que hacer es fraccionar a escuchar el sentido que tiene un momento de fracción Nowo! No! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, acá, acá! ¡No, acá! ¡No! ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Bájalo! 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 Ahorita ya vamos a salir al campo, ahorita hicimos un trabajo de activación. Estuvo bien, la verdad. Es último trabajo, está bien duro el bastito sintético aquí. Así que ahorita vamos a salir a trabajar un poco ya lo que viene siendo la portada. Goleros, ya va a comenzar el entrenamiento aquí en cancha. Ahorita hicimos un poco de activación y ahorita vamos a empezar a hacer un poco de lo que son juego aéreo. También culminación con disparo a gol y también mucho juego de pies. Así que pues vamos a ver qué tal nos va, Golero. Les quiero, man. Es un roku. Los 2 ¡Más cortes! ¡La hora! ¡Gracias por ver! Los 2 Pias nos appointmenten ¡Vamos! 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 ¡Claro! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venimos! La progresión con el brazo y luego ya posteriormente me busco para ver la finalización. Continuará salto y por la diversión de 3 deむ algo en los ap slices de ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ahhh! Goleros, de momento el entrenamiento va muy bien La verdad lo he sentido un poquito pesado Ahorita que hicimos los centros, creo que tuve un centro bastante bueno Una salida muy muy buena Y también en el disparo a gol, la arrosé y pegó en el poste Creo que fue una atajada bastante buena Creo que por ahí puede salir una postal muy buena también Y pues de momento los guantes van bastante bien Miren, están todavía intactos De momento van muy bien, los estoy sintiendo muy seguros La verdad son unos guantes muy cómodos Así que pues vamos a seguir entrenando Voy a salir aquí ubicado Hago mi recorrido y en cuanto viene el recorrido viene el disparo Es un penal de movimiento Te van a dar el pase y lo que necesito que haga es buscar el primer palo Porque nosotros nos vamos a dar ese movimiento Uno y uno Vengo acá, pa, regreso y... ¡Pah! Dale, arriba, arriba ¡Mis amigos! ¡No, suena, 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 suena ¡Pah! ¡Ey! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Mira, maldita! ¡Pah! ¡Mira ya! ¡No, suena, suena! ¡Mira, suena, suena! ¡No, suena, suena! ¡No, no, salió ninguno! ¡FllowISTshotfoy! ¡Aj täll fácil! ¡Baltos, tornya, volvió!!! ¡Baltos sobre el primer palo! ¡Aj Leonard vuelta arriba! ¡Ajiez tenim! ¡Ajはい está, sí está! ¡Echale mani! Goleros, ahorita vamos a hacer un ejercicio de reacción Ya nos dio las indicaciones el entrenador de porteros, el profe Porra Es un entrenamiento muy bueno, la verdad esto me gusta bastante Los ejercicios de reacción, creo que son de mis favoritos Ya que pues es prácticamente tu instinto arácnido Así que pues boleros, vamos a ver qué tal nos va Ya hay rebote, hay remate ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos a la boleros! ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos a la boleros! ¡Sale! 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 ¡Vale, ve, ve! ¡Sale! ¡Vale! ¡Arriba! ¡No, mamá! ¡Vamos a aclar! ¡Sale! 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 ¡Ah, mis amigos! ¡Sale! ¡Toma, amor! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Sale! Boleros, este ejercicio estuvo bastante fuerte, la verdad Fue muy bueno La verdad, esos disparos que nos tira el profe Porra Sí se pasó unas veces con el último, más que nada Fue muy bueno Y pues también ahí nos metieron un gol de caño Pero pues fue un ejercicio bastante bueno Así que pues vamos a ver qué sigue ¡Sale! 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 ¡Ay, joder! ¡Sale! 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 ¡Ven, ven! ¡Por qué rebote! ¡Sale! ¡Sale! Boleros, ahorita vamos a realizar un ejercicio con juego de pies Incluido despeje Vamos a tener cuatro puntos Uno que está por la banda, al borde del área grande Uno que está en medio Otro que es el falso nueve Y otro que es el extremo Esos vamos a estar despejando Nos va a pasar el balón Vamos a controlar Y vamos a mandar el despeje También lo podemos hacer de primera intención Va a ser con la pierna derecha Y la pierna izquierda Es un ejercicio que me gusta mucho Ya que ayuda bastante al control de pies Y pues muchas veces nos falta mucho ese despeje Así que pues vamos a ver qué tal nos va ¡Sale! No exposure I just wanna be a loner Some can't stay sober Looking over all their shoulders Like moving boulders Just to get out of the home It sucks I've had enough I don't wanna feel the stuck Under the rug All my problems that I shove I got nightmares in my head I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind feels up into a creature Boleros, ya ha finalizado el último ejercicio La verdad fue un ejercicio bastante pesado Sobre todo porque ya es el último Y pues las piernas pesan en este punto Pero creo que hicimos un gran trabajo de despeje El portero titular de escorpiones, Jorge Lima Me dio un consejo muy bueno Que yo la verdad nunca se me había pasado por la cabeza Donde recepcionas el balón Tienes que dejar que corra un poquito Para poder pegarle En caso de que te la regrese Y eso ayuda a que avance un poco más Ya que es más fácil pegarle Cuando el balón está moviéndose A que cuando la pelota está detenida Ahorita las piernas la verdad me están ardiendo ¡Sé parte de los que están haciendo! Boleros, ya ha finalizado el entrenamiento Desde el estadio La verdad fue un entrenamiento bastante bueno Y muy pesado A simple vista se ve que es ejercicio Es muy sencillo Por el tiempo de descanso que hay Pero créanme que la intensidad Que se le pone a cada ejercicio Es bastante buena La verdad me divertí bastante Estar entrenando con profesionales Vaya, ya es bastante ganancia para mí Ya que vas aprendiendo cada vez más Creo que hoy hicimos un mejor trabajo de golpeos Cada día vamos mejorando mucho más Y pues bueno, boleros Esperemos seguir entrenando por aquí La verdad estoy bastante contento Creo que tuve una que otra tajada muy buena Una que me lancé y la alcancé a rozar Y pegó en el poste Creo que esa fue de las mejor citas Estos guantes los pueden encontrar Con mis amigos de Uno Keeper Shop Acá abajo en la descripción Les voy a estar dejando sus redes sociales Y suscribiendo para que ustedes Vayan a checar su modelo de guantes Y bueno, boleros Este fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse al canal Activar la campanita Para que YouTube les avise Cada que suba un nuevo video Vénganse mucho Y les mando un fuerte abrazo de golpeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!